No sé. Pero creo que se ve bien. Si, por eso. ¿Casi lo veo? Si. Es la única otra vez. Andá... ¡Ves, te dije! ¡Ves, te dije! ¡Está grabando! Está grabando No está la cámara Ya la llegué Silencio Voy a hablar Ana Ay, tengo una teléfono Ay, güey, ¿de dónde? ¿De la de Rimey? ¡Madre esta! ¿Te hacen manos tan lentes? ¡Mierda! ¿Todos? ¿Eh? ¿No tú te piensas, por favor? ¿No? ¿No? ¿Los dos? Ya, como me cojo Ya Bueno, nos encontramos aquí Celebrando nuestro tercer aniversario ¡Ya son tres años, muchachos! ¡No, por favor! Bueno, pero si yo te dijeron las palabras, bueno Han sido tres años de mucho trabajo ¿Qué se puede decir? De muchos cambios De muchas llegadas importantes a nuestro club Muchos Alien Boys ¡Ahí estamos! ¡Ay! 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 Mucho trabajo Ya somos oficiales Uno de los cambios que hubo también Aquí en el PS Y vos ¿Es nuestro problema que ya no? ¡Ahí! 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 ¡Ahí se me pidió! 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 Esta cadena también fue de los del principio ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos, Carlos ¿Quién es? ¿A quién es? A la escuela A la escuela Ah, ok ¿Se mueren con nosotros? ¿Eh? ¿A qué? ¿Esta? ¡No vino a todos los que creen las tareas! ¡No! 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 ¡No vino, pero! ¡Pinche! Bueno, aquí están los que... A mí no es un amigo de todo ahí ¡Estamos bien! ¡Acojándolo! Sí, claro Pero, pues aquí vamos a quedarnos un ratito a celebrar Y pues, a ver qué ha representado tres años Para ser para los que han estado aquí Y los que no han estado, pues, también A ver ¡Está satisado! ¡No, en serio! ¡No sé si ha pasado que... Cuando yo tengo cinco años, me da gusto que esté en este club unido desde hace tres. O sea que la mayoría de mi fanatismo ha estado aquí entonces. Y me alegra de... porque yo me cambié de club. Me cambié un club nuevo con el riesgo de que no fuera a marchar bien. Pero pues afortunadamente todo fue bien y pues ahora oficiales y con gente que ahora consideramos amigos. Muy bien. Muy bien. Bien, misa. Muy bien. A ver, nos vamos a hablar un tema sobre este, por ejemplo, este... A ver, es que me encantó hablar de amigos. No, no, no. Ya me lo dije. Yo en este club cumplí un año, ahora en junio. Y la verdad, todos ellos son de mi familia. Ay, por Dios, un año. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Joden. Es que no son para mí. Es que no son para mí. A ver, Mike, Mike, a ver. No, ya no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!